Aquí estamos con el bolo y el humo Y aquí están las abejas, mira En esta peña Aquí estamos amigos, nos vamos A una aventura Vamos a ir a sacar miel de abejas De la peña De una zona espectacular Para hacer unas buenas imágenes Así que Acompáñame Acabamos de llegar al lugar Vamos a subir A aquel cerro, allá está la abeja Saludos Saludos campeonas y campeones Estamos aquí En la comunidad De Olapampa, sector Santiago Grande, haciendo un bolo Ya estamos listos Mira, aquí enfocada Más tarde todos los ajustamientos Ahí están los baldes Aquí están las barretas Nos vamos a ir a sacar Miel de abejas, allá de la peña Enfocada allá arriba De ahí Está mi colega Saldá Todo ready Aumentado un poco más de bolo Y listo Y ahora sí nos vamos Vamos a empezar a entrar al monte El monte de Venus Está Super tupido, mira Joder Miren amigos, estoy sudando a todas ¿Vos? También pariente Un saludo Papi, ¿ya has llegado? ¿Estás sudando? Poco Ya vamos, vamos Vamos a continuar Continuamos, continuamos Y seguimos Por la selva Casi me caigo Casi me caigo Por fin Estamos En un lugar conocido Aquí está Una gargatea Que hemos sacado Anteriormente Una colmena De abejas Que lo llamamos Negro O también peruquero Así que estamos En media Subida En medio camino ¿Qué es? Un pino Tú te vas a echar el rifle ¿No? ¡Upp! ¡Upp! Llegamos A uno De mis lugares Favoritos Donde hay Rica agua Miren Solo que no hay camino Se derrumbó el camino Por aquí Tenemos que pasar Allá al fondo Aquí estamos Abriendo el camino Se derrumbó Esta parte Una esquina Voy a estar en la vida Voy a estar A ver Que la otra semana Con mi hembrita Va a venir Para aquí Con mi hembrita De parilla Ya estamos En medio camino Amigos Lo estamos Dando un bolito Más Estamos cambiando De bolo Mi abuelo No volea Yo voleo Sí Así que Dale Activo Dale 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 Como Vietnam Agrega Agrega De aquí Agrega De ahí Dale Dale De aquí Agrega Ahí están Entrando Cámbiate Aquí Vos Ahí están Entrando Mira Te quedas Acabate Sin Ante Peña Pobles ¿No? No 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 Aquí estamos Amigos Por fin Llegamos Estamos aquí Con el ahumador Y aquí están Las abejas Mira Esta peña Miren Esta belleza Esta panorámica Cómo se ve De aquí De encima El cerro Y aquí Están Las abejas Y aquí Mi amigo Está metiendo Mano Dale Dale Vamos a ver Si se puede Sacar La miel Espero que No esté Muy adentro Para meter Un poco De humo Para sacar Miren Las abejitas ¿No? Bien No hay ya Ok Amigos Aquí estamos Sacando Miel De la peña Vamos a ver Si lo vamos a sacar Martísima miel Aquí abajo Estamos sacando Las piedras Está turbísimo Aquí mi amigo Limber Picando la piedra En la peña Joder Está bien Acomodada Esta abeja Miren Ok amigos Nos vamos a ir No sacamos Nada de aquí Está super Adentro Literal Hay que volcar Toda esta peña Mira Esta peña Esta piedra Full Aquí se alcanzó Mi cuate Lo bueno es que Al venir A ver esta abeja Cómo estaba Para sacar Encontramos otra abejita Aquí abajo Así que nos vamos a ir Ahí Aquí abajita Espero que ahí Tengamos buena suerte De hecho Mis colmenas Están allá Al fondo de mí De ahí Trabajan por allá Todas de dor Así Y aquí hay buena Floración Mira En este momento Mira Ahí está Amarillo Muchos árboles En buena floración Allá al fondo También Así que amigos Acompáñame Vamos a ir A la otra colmena De abajo Ok amigos Aquí estamos En la otra colmena Ahí estamos Esta más fácil Creo sacarla Estamos aquí Estamos sacando Otra colmena Mete Mete Fieso Mierda Cómo están saliendo Las abejas Mete Mete Toma 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 Mete Mete Ahí el hueco Directo Eso Mete Mete Más Más Dale Dale Cuidado La Catalina Esa es Dale Dale Esa Mi Ve Ti Esa Mi Ve Ti En esta vida Se gana Y se pierde No sacamos Nada de miel Pero igual Ganamos Ganamos Una bonita Experiencia Para los Próximos Años Y Hicimos Unas buenas Filmaciones Así que Síguenos Por el camino De la anaconda Estamos andando Se amante Tupivo Levantate Levantate Puta Peor será de noche Por aquí Caminar De la anaconda